Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, acá les presento nuestra web oficial donde ofrecemos información sobre videojuegos en general y NFTs, así que vayan a visítela, está muy buena. Y si desean también comprar algún videojuego y no tienen tarjeta de crédito o no tienen cómo pagarla en dólares, nosotros podemos venderlo en Criptomonedas, ¿sí? Bien, escríbanos al privado en Discord que se lo voy a estar dejando en la descripción. Y bueno, ahora sí, a empezar por lo que vinimos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa ahora? Como pueden ver, hay una noticia importante y me parece relevante mencionarla. Y es que nuestro amigo acá, Yanmin, ¿sí? Nos ha mencionado, este... Bueno, tenemos otras noticias que acá podemos leer antes de empezar con la más importante. Que bueno, ya nos han cambiado los grupos otra vez, como cosas raras. Nos cambian los grupos a cada rato, hay que estar muy pendientes. Ahora son seis grupos y pasaron de ser cada hora a 30 minutos. Bien, igual anda re mal en estos momentos de grabación el servidor. Yo no pude entrar, así que imagínense. Otra cosa, ya podemos cambiar los Ls por PBU y podemos reclamar nuestra semilla también, además de que podemos hacer la quest diaria. Bien, esas son noticias de estos momentos. Mañana seguramente cambien, pero el motivo de este video es otro y es este enuncio que está acá, ¿sí? Este que está acá. Nosotros hemos vendido... Bueno, nosotros no. Los de Plain Merced Deck han vendido ya 22.000 semillas, ¿ok? Solamente quedan 4.400 semillas para vender. ¿Qué quiere decir esto? Esas son las semillas... Nos vamos a Marketplace. Son estas semillas que dan en el New Offering, que está acá, New Offering, semillas. De estas quedan nada más y nada menos, bueno, nada más. 4.400, ¿ok? Después de estas 4.400 que se venden estas 4.400, no van a vender más, por lo menos acá. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a obtener nuevas plantas? Todavía quedan 19.000 que... 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 lo publicaron también, ¿dónde está? Ahí, ¿de dónde publicaron eso? Bueno, no voy a perder mucho tiempo con esto. Nuestro amigo Yang Ming también publicó porque es preocupante y uno dice, bueno, este... Quedan nada más 4.400 plantas, pero no. No es así, porque recuerden que esta no es la única manera de nosotros conseguir semillas. ¿Cuáles son las otras maneras? Las otras maneras son por el drug de nuestra Sunbox o la caja misteriosa que nos dan como premiación o la podemos comprar en el mercado de Farm, ¿sí? Las cajas donde tenemos 0,1% de probabilidades que nos caiga. Eso quiere decir una de cada mil cajas. El que les caiga es eso, pero es que tiene la suerte de la suerte de la suerte, ¿ok? Esa es una. Esa es otra opción, perdón. Esta es una que la van a quitar a los que se venden eso. Esa es otra opción. Y también tenemos la otra opción de que nosotros podemos... Nuestras plantas no pueden dropear una semilla, ¿sí? Donde nosotros tenemos la probabilidad de una, de un por ciento y lo podemos aumentar a dos si compramos el potecito grande, que eso está acá. Se lo explico. ¿De acuerdo en esto? Ay, Dios. Todo se me pierde cuando lo quiero buscar y ando grabando un video. Acá. Con este potecito que está acá. Bueno, acá tenemos una para dropear Seek y acá tenemos otra, la del Big Pock. Acá está. Por dos chances de dropear Seek, ¿ok? Entonces, esas son las maneras que vamos a tener después que se nos acaben las 4.400 semillas de New Offering. Nosotros vamos a tener esas opciones, ¿sí? La de la caja, la del Big Pock y listo, y nada más. Y nada más. Esas dos opciones más. ¿Cuántas semillas hay ahí? Bueno, Yang Ming publicó, quizás de verdad que se las voy a deber, pero lo vi con mis propios ojos, créeme. Publicó 19.000 que van a haber 19.000 más, ¿ok? 19.000 plantas más que van a caer de esa manera. Tanto de dropeo de plantas como la de la caja misteriosa. Así que, bueno, por ahora tenemos plantas para ratos. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de esto? ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja? Bueno. La ventaja es que, bueno, podemos seguir teniendo más plantas y buscando nuestras sinergias, que es la única ventaja que yo lo veo. Si no, bueno, déjenmelos acá en los comentarios, chicos. ¿Qué ventaja le ven y qué desventaja le ven? Y la desventaja que yo le veo es que... Ah, bueno. Y la otra ventaja, perdón, se me pasó. La otra ventaja también es que hay plantas limitadas. ¿Sí? Plantas limitadas. ¿Qué pasa con esto? Que cuando hay plantas limitadas, cuando hay NFT limitado y el juego funciona, por supuesto, el activo empieza a aumentar. ¿Sí? Y si nosotros producimos, 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 el activo se mantiene. Pero si nosotros tenemos una cantidad limitada de producción, las plantas, obviamente, si el juego llega a funcionar a largo plazo, que es lo que todos creemos. La verdad que yo confío mucho en este juego. Entonces, las plantas van a aumentar. ¿Cuál es la desventaja de esto? La desventaja de esto es que nos va a ser mucho más costoso y mucho más difícil conseguir las plantas. Y también nos va a costar un poco hacer más la sinergia. ¿Sí? Entonces, esas son las ventajas y las desventajas. Así que, bueno, la verdad, no sé qué les parece a ustedes esta medida o qué no les parece. A mí me parece que está bien. Está bien planteada. Pero, bueno, déjenmelos acá en los comentarios qué piensan ustedes. Y creo que esto es toda la información del video. Si les gusta, videojuegos de NFT, noticias y demás. No olviden suscribirse y activar la campanita. ¿Sí? Es totalmente gratuito, chicos. No pierden nada en hacerlo. Y a mí me estarían ayudando un montón. Aparte que se enteran de las nuevas actualizaciones y demás. Y también voy a estar dejando acá también abajo en la descripción el Discord oficial del canal. para que se suscriban, para que entren y también se enteren de noticias y demás. Así que, bueno, y dudas y comentarios. No me queda más que despedirme y nos vemos en un próximo video. Adiós.